Tiene mucho mérito acabar la Titan de Ser de Almería con un recorrido durísimo, no apto para todo el mundo. Bueno, sí, solo para titanes como Francisco Ruiz, del equipo GESA, que ha conseguido hacer un grandísimo papel en la última edición. El ambiente que se vive es muy diferente a otras pruebas. Compañerismo, también hay rivalidad. Una prueba muy dura, que te exige mucha dureza. Me sorprendía la cantidad de gente que se acercaba a animarte. Lo que me hace mayor ilusión es estar el año que viene en Marruecos, entre los 50 y los 60 primeros, y yo creo que si me lo propongo, puedo conseguirlo. Nos vamos precisamente con imágenes de la Titan de Ser de Almería, que contó con casi 300 participantes. Fue una carrera, como hemos dicho, durísima, de 350 kilómetros, pero los corredores pudieron disfrutar, eso sí, de paisajes espectaculares. Aquí lo dejamos, luego más deporte, adiós.